Injusta sentencia, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Estuve presa durante 7 años por un delito que no cometí. Mi jefe me acusó de robo y abuso de confianza. No podía creer que me estuviera pasando esto a mí. Lo que más me dolía era que acababa de nacer mi segundo hijo. Me perdería prácticamente los mejores años de su vida. Estaba en los separos de fiscalía cuando me anuncian que tenía visita. Creí que era mi madre que me andaba buscando. Que alguno de mis compañeros de la oficina le había avisado que había sido detenida. Pero qué equivocada estaba. El que entró a verme fue mi jefe y con un tono burlesco me dijo. ¿Qué pasó Normita? ¿Cómo te están tratando aquí las autoridades? No pude contener la rabia que sentía y comencé a gritarle y a decirle que él sabía perfectamente que era inocente. Que él y la estúpida de su secretaria habían sido los que robaron. Y muy cínico solo se limitó a decirme muy mal Normita. Muy mal. Creo que no estás en condiciones de ponerte así. Ahora me retiro porque a las 8 salgo para Las Vegas. Mientras tanto yo le seguía gritando que tuviera piedad de mí. Que acababa de tener un hijo pero él ni siquiera volvió. A la mañana siguiente estos desgraciados me llevaron a juicio. Parecía que todo estaba muy bien planeado ya que al llegar inmediatamente me leyeron mis cargos. Me preguntarán si me dieron derecho a abogado. Claro que sí. Si estaban grabando todo. Pude ver como uno de los asistentes grababa con un celular bastante obvio. Al preguntarme cómo me declaraba mi abogada. Ni tiempo me dio de responder. Ya que ella se adelantó a decir culpable. Mi señoría. Aceptamos todos los cargos. Yo honestamente estaba demasiado asustada. No entendía nada de lo que estaba pasando. Pero lo peor estaba por venir cuando escuché mi sentencia. La señora Norma. Es sentenciada a 25 años de prisión sin derecho a fianza. Al escuchar eso. Sentí como si me echaran un balde de agua helada y comencé a temblar fuertemente. La jueza preguntó si estaba bien. Qué pregunta tan tonta pensé yo. Cuando veo que la abogada le hace una seña al policía que estaba parado en la puerta y a toda prisa se acerca a mí y comienza a ponerme las esposas. Inmediatamente me llevaron al penal. Y ahí empezó mi calvario. Antes de asignarme una celda. Un grupo de custodias me pusieron tremenda golpiza que creía que me matarían. Me advirtieron que si insistía en mi inocencia. A la otra me mataban. Me levantaron prácticamente en peso entre dos y me aventaron una celda. Y ahí me quedé en el suelo durante varias horas. No sé si me desmayé o me quedé dormida por la golpiza. Pero después de varios minutos pude levantarme. Se acercó una de mis compañeras y me dijo. Pero mira nomás cómo te dejaron manita. Has de haber venido bien recomendada. Yo la miré temerosa y ella me decía. Tranquila manita. Tranquila. Si te portas bien y haces caso de las advertencias. Nada te va a pasar. Ven, recuéstate en mi cama. Decía. A una base de piedra cubierta con algunas cobijas. No había mucha diferencia entre el suelo y la cama. Pero no estaba en condiciones de ponerme exigente. Me dijo que descansara. Que ella iría por la cena y me traería algo de comer. Y al poco rato llegó con dos panes y un pequeño vaso de atole. No les miento. Pero hasta comer se me dificultaba. Ese día ya no hablamos más. Dormí prácticamente toda la noche. Y por la mañana se presentó. Dijo que ella se llamaba Rosa. Que ella estaba ahí porque había matado al cabrón que violó a su hija. Y como la familia de ese desgraciado era de dinero. Pues le habían echado 50 años. Yo le dije. Que a mí me habían acusado de robo. Incluso le platiqué. Como ese canalla se había ido a burlarse de mí. Entonces ese es el cabrón que te mandó a golpear. Así se acostumbra aquí. Pagan una miseria para que nos peguen. Así agarramos miedo y no nos defendemos. ¿Tu familia? Preguntó. En ese momento comencé a llorar. Y le dije que mi familia ni siquiera sabía que me habían detenido. Uy manita. No posí que te tienen bien jodida. No hay teléfono aquí. Pregunté impaciente. No. Para eso necesitas permiso. Y a ti no creo que te lo den. Porque eres nueva. Y si te doy el número. ¿Crees que me puedas ayudar tú? ¿Tú crees que me voy a arriesgar a que me dejen como a ti? Ni loca. Dijo. Mientras se iba. Ni loca. Poco a poco me fui adaptando a ese lugar. Rosa me compartía de las cosas que le llevaba a su familia. Hasta que después de casi tres meses me llaman a visita. Y ahí pude ver a mi madre y a mi esposo Martín. Casi no lo reconocía. Ya que mi madre se veía que había envejecido bastante. Al igual que mi esposo. Al verme se echaron a llorar. Y después de abrazarnos. Les pregunté por mis hijos. Ellos están bien. Dijo Martín. Tu mamá me ha ayudado mucho. No te preocupes por eso. Ahora lo importante es que salgas de aquí. Pero ¿Cómo es que se enteraron ustedes? Les pregunté curiosa. A lo que respondió mi mamá. Que salía en todos los noticieros y periódicos de la ciudad. Que según ellos. Había robado 15 millones de pesos. Yo les juré que era inocente. Que con el tiempo se los demostraría. No tienes que demostrar nada. Dijo mi afligida madre. Nosotros creemos en ti. Por ahora. Lo importante es sacarte de aquí. No, no. Ni se les ocurra. Cuando caí aquí me golpearon horrible. Y me dejaron muy en claro. Que si me atreví a hablar o a contratar un nuevo abogado. Me matarían. Ellos por temor siguieron mis indicaciones. Y no hicieron nada. Así pasaron poco. Pero muy a poco fueron pasando los años. Y pude ir acostumbrándome a la vida en aquel lugar. Rosa y yo nos hicimos amigas. Y en el tercer año. Cayó una mujer bastante elegante. Ella no había llegado golpeada como Rosa o yo. Incluso algo extraño. Fue que la dejaron entrar con joyas. Nos acercamos a saludarla. Y a ver si necesitaba algo. Ya que para nosotros también había sido difícil el primer día. Necesitar algo de ustedes, mis niñas. ¿Qué puedo necesitar de ustedes? Si aquí tengo a mi niña blanca. Más bien. Dejen pido algo de comer. Porque muero de hambre. Pero el carro no pasa hasta mañana a las 7. Y apenas son las 4. Dijo Rosa. Se le llama carro a pequeño puestecito. Donde traen la comida para alimentar a las reclusas. A ver, pendeja. Le dijo dirigiéndose a una de las custodias que estaban algunos metros de nosotros. Tráeme algo de comer para mí y mis amigas. Y muévete que muero de hambre. Y para mi niña blanca, un par de manzanas. Si, doña Santa. Enseguida. Rosa y yo nos quedamos mirando asombradas. Ya que la que había mandado de esa manera. Era una de las más crueles custodias. Tranquilas, mis niñas. Que mientras esté Santa aquí. No les faltará nada. Pero no se acostumbren a lo bueno, eh. Porque no pienso quedarme mucho aquí. Ay, manita. Pues a cuánto te sentenciaron, dijo Rosa. A 10 años. Pero con la ayuda de mi niña, salgo rápido. ¿A poco tu hija es abogada? Pregunté tontamente. Nada de eso. Mi niña blanca es mi santa muerte. Que me cuida y me protege. Y si te cuida tanto, ¿por qué estás aquí? Por culpa de un hijo de la chingada que se robó las ofrendas de mi altar. Ya me había advertido en sueño. Pero no quise hacer caso. Y veme ahora. Aquí castigada por mi niña. Nos interrumpieron. Cuando llegaron con la comida. Se la dieron a santa. Pero también la llevaban una santa muerte de unos 30 centímetros. Un par de velas. Y una caja de cigarros. Y se fue. Yo le pregunté a qué hora había pedido todo eso. A lo que ella se limitó a decir. Que ella sabía muy bien lo que debían hacer. Después de hacer un altar con cosas improvisadas. Que tomó sin pedirlas. Se puso a comer. Y nos dio un plato a cada una. Estaba deliciosa. Tenía mucho tiempo que no comía así de bien. Pasta. Carne. Y ensalada. Lo devoré en cuestión de segundos. Y cuéntanos más de ti, manita. Preguntaba Rosa mientras hablaba con la boca llena. Ay mis niñas. Pues qué les puedo decir. Mi madre me puso santa. Porque ella también era muy devota de la santa muerte. Y toda nuestra familia se ha dedicado al narcotráfico toda la vida. Y los que han muerto. Han sido de viejos. Ninguno por muerte violenta. Ni a manos de la justicia. Yo he estado varias veces aquí por culpa de los hombres. Esos canijos son mi debilidad. Pero ya dejemos de hablar. Porque ya estoy cansada y quiero dormir. Pusimos los platos a un lado y nos fuimos a dormir. Pero en la madrugada comencé a escuchar voces. Y al abrir los ojos. Pude ver a santa de rodillas frente al altar. Y juro que aunque las velas no la usaban mucho. Estaba una silueta negra detrás de ella. Y clarito podía escuchar cómo contestaba las súplicas de ella. Algo que me llamó mucho la atención. Es ver la manera en que se consumía el cigarro que le habían puesto. Parecía como si alguien lo fumara. Así que temerosa cubrí mi cara con la cobija. Para que no se dieran cuenta que las había visto. En la mañana temprano. Santa nos despertó con el mejor desayuno. Estaba contenta. Cantando. Bailando. Y al preguntarle por qué estaba así. Ella contestó. Mi niña me ha perdonado. Y hoy me voy de aquí. Ya no hicimos más preguntas. Pero conforme pasaba el día. A ella no la llamaban para su liberación. Ya en la noche. Nosotras sentíamos un poco de pena por ella. Y le dijimos que se durmiera un rato. Que a lo mejor mañana saldría. Pero ella seguía firme. Si mi niña dijo que saldría hoy. Ella lo cumplirá. Tengo 50 años adorándola. Y nunca me ha fallado. No sé por qué tendría que hacerlo ahora. Estábamos por acostarnos. Cuando escuchamos que gritan. Santa. Junta tus cosas. Estás libre. Se los dije mis niñas. Ella no falla. Lo único que se llevó. Fue la imagen de la santa muerte que le habían llevado. El resto de las cosas que compró. Ahí nos las dejó. Después de dos años. Santa volvió a caer con nosotros. Y hizo lo mismo que la vez pasada. Mandó a traer comida. El par de manzanas. Y esta vez un par de botellas de vino. ¿Pero qué haces nuevamente aquí, manita? Preguntó Rosa. Sabes, mi niña, que los hombres siguen gustándome mucho. Pero esta vez pasé el límite. Mi santita. Ahora sí me ha castigado duro. ¿Pero qué pasó? Descubrí al cabrón de mi marido. Pasando la información a la policía. Y yo la traición no la perdono. Así que lo apuñalé mientras dormía. Y como tuve que huir a otro estado. Olvidé cumplir mi promesa semanal a tiempo. Y mírame ahora donde estoy. ¿Y qué iba a pasarle? Pregunté yo. Pues quedarme encerrada. Lo que resta de la manda. ¿Y eso cuánto es? Seis meses, mi niña. Pero bien merecido que lo tengo por fallarle. Ay, manita. Dijo Rosa. Yo ya voy para los 15 años aquí. Y aquí mi manita Norma. Casi completa los 6 años. ¿Y por qué no se acercan a mi santa para que la saquen? Yo puedo ayudarla. Aprovechen ahorita que estoy aquí. A mí la verdad me dio temor. Ya que siempre he sido muy católica. Pero Rosa aceptó. Y santa mandó pedir varias cosas para iniciarla. Y hacerle hija de la santa muerte. A mí me sacaron de la celda porque no podía estar ahí. Y después de casi 3 horas pude entrar de nuevo. Listo. Dijo Rosa. Por fin saldré de aquí. Y estaré con mis hijos. Deberías de hacerlo, manita. No es justo que te estés perdiendo el ver crecer a tus hijos. Lo voy a pensar. Le dije para no seguir hablando del tema. Y así pasaron 22 días. Cuando sin ni siquiera esperarlo. Le llegó su liberación. Estaba que no se la creía. Lloraba y reía de gusto. Pero antes de irse. Santa le dijo. Espero que no olvides tu promesa Rosa. Acuérdate que mi niña no perdona. No lo haré de santa. Te lo juro. La verdad estaba muy feliz de que estuviera libre. Pero al mismo tiempo sentía un poco de nostalgia. Saber que me quedaría sola. Ya que santa también se iría pronto. Así pasaron los días. Y un día llegó mi mamá a visitarme. Y Martín. Y les pregunté. Ya que solían venir siempre juntos. Ay hijita. Él se quedó con los niños. Lo que pasa es que a Pablito. Lo han aventado de los columpios. Y tiene su piecito fracturado. Eso me partió el alma. Saber que mi hijo estaba enfermo. Y no podía estar yo para cuidarlo. Así que al irse de mi mamá. Estaba decidida. Haría cualquier cosa por estar con mis hijos. Al llegar a la celda. Le dije a santa. Que yo también quería ser hija de la niña blanca. Está segura Normita. Porque ya no habrá vuelta atrás. Le dije que sí. Y después de mandar a traer todo para la iniciación. Hubo una parte que me hizo dudar. Me dijo que tenía que darle a la santa. A algunos de mis familiares. Pero que no me preocupara. Que no era nada malo. Que al contrario. Ella cuidaría bastante bien de esa persona. Ya que la niña blanca. Protege lo suyo. Me quedé un largo tiempo pensando. Mis hijos no. Por eso es que estoy haciendo esto. Mi madre y esposo tampoco. No sería justo si son los únicos que han estado siempre conmigo. Ya sé. Mi tío Fermín. Ese viejo ávaro que se quedó con la herencia que le correspondía a mamá. Después de que lo ofrendí a él. Santa me dijo que debía ser una manda que estuviera segura de cumplir. Ya que por nada del mundo podía fallar. Y menos yo que le estaba pidiendo algo tan grande. Le dije que el último viernes de cada mes. Le haría un rosario en su nombre. Y cada que tuviera los recursos. Regresaría al penal. A ayudar a algunas de mis compañeras en señal. Que no olvidaría de dónde me sacó ella. Siendo así. Sellamos el trato. Mañando con mi sangre. De mi mano derecha. La figura de la Santísima Muerte. Santa me dijo que mi proceso no sería tan rápido como el de Rosa. Ya que yo lo había rechazado la primera vez. Pasaron tres meses. Cuando me anunciaron que tenía visita. Y fue bastante extraño. Ya que mi madre había ido a visitarme el día anterior. Me llenaba de terror pensar que algo malo había pasado. Y al llegar a la sala de visita. Vi a Rosa. Me puse feliz de verla. Aunque se veía muy delgada y demacrada. Al sentarnos a platicar. Se echó a llorar. Pero qué pasa Rosita. ¿Por qué estás así? Le dije afligida. Ay manita. Qué bueno que tú no aceptaste a ese maldito trato. ¿A qué te refieres Rosa? A mí me ganó la ilusión de salir. Y la entregué a mi hija. Promisí tratármela. Pero estando fuera. Olvidé pronto mi promesa. Hace cinco días. Mi hija me pidió permiso para ir a una fiesta. Y yo la dejé ir. Qué peligro podía haber si sería ocho casas de la mía. Y cinco malditos animales la violaron. Y golpearon hasta matarla. Y ahora no me deja en paz. La veo deambulando por toda mi casa. Ya no puedo estar tranquila. Si estoy en la calle la veo reflejada en cualquier aparador de las tiendas. Y te juro que escucho los gritos de mi niña. Eso. Eso me está volviendo loca Normita. Saliendo de aquí iría a tatuarme. Solo que quise venir a avisarte. No permitas que te convenza Santa por favor. Estamos en eso. Cuando veo que llevan cargando las custodias a una mujer bastante golpeada. Casi no podía reconocerla. Pero cuando volteó supe que era ella. La secretaria de mi jefe. Esa maldita estaba aquí. Miría Rosa asustada. Y le dije. Demasiado tarde Rosita. Me levanté. Y al dirigirme a mi celda. Gritaron. Norma. Prepara tus cosas. Estás libre. Más que llenarme de gusto. Me llené de temor. Porque sabía lo que podía pasar si fallaba. Mágicamente mis problemas se fueron resolviendo solos. Al jefe. También lo detuvieron. Ya que después de la golpiza que le dieron a la secretaria. Confesó todo. Mi jefe al año se suicidó. Pero según cuentan las malas lenguas. Que lo mataron a golpes. Yo hasta la fecha. He seguido cumpliendo mi promesa. Y cada que regreso a la cárcel a llevar mi manda. La mujer me mira desde un rincón sin atreverse a acercarse. Muchos creerán que mi santísima es mala. Pero no es así. Solo es justa. Cobra por los favores realizados. Así que si no estás dispuesto a pagar el precio al pie de la letra. No le pidas favores. Porque siempre. Tendrás un trágico final. Recuerda que la mejor forma de apoyar a este canal. Es dejando tu like. Y un bonito comentario. Recuerda suscribirte. Y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche. Trobadores. Amantes de cuentos de terror. Nos vemos en el próximo link. Nos vemos en el próximo video. No. Gracias por ver el video.